Creo que fueron más de 19 años la convivencia con él Y bueno, son momentos muy complicados El poder estar dándole el último adiós a Willy A un amigo, como lo decía Ya más que un amigo, era un hermano Ya éramos como una familia, pues nos conocíamos bien A pesar de yo no estar en la institución Pues nos seguíamos hablando, comunicándonos Y bueno, son momentos muy duros Pero bueno, creo que él ya está descansando Ya está en la mejor vida Sí, con Willy pues ya nos conocíamos Él estuvo prácticamente en colaboración con el profesor Teto Zitán Y el profesor Rafael Chang en los campos paulinos Categoría sub-17, sub-15 Pues ya nos habíamos visto un par de días ahí Y él regresó a la institución otra vez Y pues en mi primera convocatoria especial Pues fue donde ya convivía más con él Porque él me cedió un espacio en el bus Pero ya nos fuimos conociendo mejor En cada viaje pues éramos muy devotos al divino niño Y bueno pues nunca podía faltar el niño y sus veladoras Éramos de los últimos que salíamos prácticamente de cada viaje Era porque también nos encomendábamos a Dios Para que nos fuera bien en cada viaje Y así como esas muchas cosas Pues el poder llegar temprano a un camerino Y poder empaparse de lo que era el Xalajú Pues era ir a platicar con Willy Con Willy fue una relación muy grande, muy estrecha En el sentido de decir Prácticamente no solo era en el estadio A veces salíamos a tomar un cafecito, a platicar Que era lo que le gustaba Prácticamente me decía Si estás libre en la tarde Vamos por un café, venime a traer Y bueno Poco a poco se iba fortaleciendo más esa unión Y es por ello que Logramos formar una gran amistad ¿Y no se olvidan esas famosas expresiones? Nunca ¡Qué burro! Nunca Y bromeábamos porque Yo con él Siempre el respeto Pero yo con él no Prácticamente no éramos de respeto de joven adulto Digámoslo así Sino Yo lo tomaba con un amigo más Le hacía burlas incluso En la forma que él Él caminaba a veces Como hablaba Yo bromeaba siempre con él Ya, ya, venís a molestar Pero Son bonitas experiencias Bonitos recuerdos que quedan En el gran Willy Muy bien Pues agradecidos por este espacio Al final pues Creo que es un recuerdo muy especial Una convivencia de años Como se ha indicado Y el poder también celebrar Los logros de Xalajú Con él fue algo muy emotivo También como parte de Julio Estacuy Sí, bastante Bastante porque Willy es una persona Que sufría mucho por el equipo Sufría mucho Siempre estaba al pendiente Que se podía hacer Que nos había pasado Esto Él siempre vivía Al 100 Cada partido Cada viaje Cada semifinal O imagínense una final Pues Era impresionante Y bueno Creo que Que era una de las Anécdotas De experiencias Que nos dejó Willy Querida O imagínense Me dice